Nosotros con la cuestión paritaria estamos conversando desde diciembre y no tenemos ninguna solución. Pasamos enero, no se quiso tomar medidas en diciembre, pero ustedes saben, en el periodo de la fiesta se afecta a mucha gente. Entonces, ¿qué ocurre? Dejamos para enero, nos llamaron el 15, nos ofrecieron un 9%, que me parece que era bastante provocativo. Luego nos llamaron el 23, no nos pusimos tampoco de acuerdo. Bueno, ayer tarde se convocó nuevamente el Ministerio de Trabajo, pero son reuniones formales porque soluciones no dan. Ellos siguen sosteniendo que el 9% de las cámaras empresarias, que nuclean los distintos bancos, no pueden dar más. Cuando las utilidades han sido bastante jugosas en el 2017, ellos tuvieron utilidades por 77 mil millones de pesos. En todo el sistema financiero, en todos los bancos, tanto público como privado. Y bueno, cuando llega la hora de los salarios, pasa lo mismo. A nosotros nos daban un 9 porque ellos estimaban una inflación entre un 8 y un 12. Después ellos mismos a la semana, dos, modificados, y dicen que puede ser hasta el 16. Bueno, ellos en la reunión de ayer siguen sosteniendo que no nos pueden dar más de un 9%. Razón por la cual hemos sido convocados al plenario, van todas las secciones del país y con el Secretariado Nacional se va a determinar un plan de lucha. Es muy probable que se puede llegar a acoplar con las medidas que se está tomando en el Banco Provincia. Todavía no es un hecho, pero es probable. El Banco Provincia, por otras causas, está en paro el 1, 2 y el 8 y 9. Así que nosotros ya veremos en el transcurso de la próxima semana. Vamos a tener los días que se tomarán las medidas. ¿Cuál es el porcentaje que ustedes pretenden o sería un porcentaje negociable? Mire, les cuento. El año pasado era una historia parecida que nos querían poner un techo. Sería importante que al techo le pongan a todas las actividades, que a la cadena de supermercados también, como remarcan los precios, alevosos. Ellos no tienen techo, es un libertinaje. Siempre se va sobre el trabajador, en todos aspectos. Entonces, si hay un techo que sea para todos, entonces se van a beneficiar principalmente los trabajadores. Pero hasta ahora, desde hace dos años, todas las medidas que se están tomando apuntan a la clase media, a los trabajadores, al común de la gente. Los grandes grupos concentrados, como lo dicen todos y es cierto, son los que se llevan cada vez más beneficio y los que menos beneficio tiene es la clase trabajadora. Así que nosotros estimaremos que consideramos en general, en conversaciones, por supuesto que no es nada formal, no puede ser jamás superior a un 19 o un 20%. El año pasado el techo fue 19,5. La inflación llegó al 24. O sea que ya tenemos perdiendo el poder adquisitivo de los trabajadores, que año a año van empobreciendo, porque van teniendo limitaciones económicas y ustedes van a sentir un impacto fuerte al cierre de este mes, al principio de mes de febrero, por las clases y todas las actividades. Llega un momento donde la situación no es buena. La inflación evidentemente no la controla, está demostrado. Los indicadores, el índice que lo manejan oficialmente, lo dice, la lectura son de los índices que ellos anuncian. Y después se ven superados por una inflación que es la realidad y que evidentemente en dos años no han logrado controlar. ¡Gracias! ¡Gracias!